¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de mientras nos están distrayendo con la ruptura de la relación de Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz. El hombre sigue comprando y comprando y comprando despiadadamente sin medida, sin freno y en ese mismo sentido pues ya es casi dueño de todo Madrid. Ya nada más falta que el propio palacio del rey lo compre también. Y bueno, esto al margen de que no hay todavía investigaciones serias en su contra. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que lo que está planeando, qué es lo que hay detrás sobre todo de esta ruptura, porque bueno, ya como mero rumor, como mero chisme, vale la pena decir que lo que se había divulgado hace unos dos meses resultó cierto. El hecho de una fuerte infidelidad que ocurrió dentro de su misma casa, dentro de su misma residencia, y donde hubo una pelea muy fuerte entre él y Tania Ruiz, y finalmente quien salió expulsada fue Tania Ruiz de ese departamento. Aún no se sabe quién engañó a quién, pero lo que sí es un hecho, como les comentaba, es que mientras ahorita se habla de la ruptura de esta parejita, ridícula bastante, por cierto, porque hay que en Estados Unidos. Entonces, mientras se habla de eso, el hombre está acelerando compra de más propiedades en Madrid. El expresidente Peña Nieto finalizó su relación con Tania Ruiz. Según pudo conocer este portal, en los últimos meses, el mexiquense aceleró la compra de departamentos de lujo en Miami, reservándose uno para su propio uso. Este sería uno de los motivos de la ruptura que ahora se conoce. La separación fue anunciada por Ruiz, pero de momento, el expresidente guarda un silencio absoluto, tras meses de rumores sobre su situación sentimental. Peña transita parte de su vida en España en un fraccionamiento de lujo en las afueras de la capital, donde ya habíamos visto también que era vecino de un líder de la delincuencia organizada, que en su momento también podría declarar en el juicio del siglo, y que hasta vimos que tenía sota, no se sabe cuánto la casa, donde presumiblemente podría él estar operando la llegada de sustancias prohibidas a su casa, ahí guardarlas en sus bodegas y ahí distribuirlas. Dice, pero en los últimos tiempos pasaba más tiempo en Madrid, donde suele animar largas veladas nocturnas, de ahí la necesidad de un departamento más céntrico. O sea, el hombre seguía dándole vuelo a la hilacha, con sus fiestas, con todo. En España, el expresidente incursiona en algunos negocios del sector de la construcción de la mano de su compadre Luis Miranda, que en su momento también se hablaba de que era, pues, era su dedo chiquito, porque hay que recordar que cuando fue secretario de Sede Sol, este señor, y eso lo dijo Loret, para que vean que no es cosa mía, eso lo dijo Loret, si lo dijo por algo, algo le ha de saber, que le daba de comer en la boca, que comían en el mismo plato, incluso estando delante de los otros miembros del gabinete, que ahí se daban de comer en la boca, se hacían cariñitos, jajaja, se apretaban los cachetitos, ya nada más faltaba el beso, y que se llevaban de nalgada. Sí, eso, eso es lo que, lo que dijo en su momento. Entonces, para nadie es un secreto tampoco a las preferencias de Peña Nieto, nadie se mete con eso, solo como un antecedente de lo que pudo haber pasado. También presta ciertas asesorías referidas a México en el sector corporativo español, donde es recomendado por su amigo el empresario Valentín Díez Modoro, que también es dueño del Club Toluca. Finalmente conserva buenos vínculos con el conglomerado de medios de comunicación Grupo Prisa, cuyo arribo a México él promovió durante su sexenio. Entonces, bueno, pues ahí está lo de las propiedades, lo de sus relaciones, pues hasta cierto punto extrañas, y vamos a ver cómo es que se confirmó la ruptura entre Tania Ruiz y el propio expresidente. Eso sí, aseguran que se siguen queriendo queriendo mucho. Dice Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian. La oriunda de San Luis Potosí no quiso compartir cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar la decisión de continuar por caminos separados. Sin embargo, señaló que todo se desenvolvió con cordialidad y respeto. No ha habido una razón negativa, ni mucho menos. Yo me quedo a vivir aquí en España, eso fue lo que dijo Peña Nieto. Tengo mi maestría y Carlota su colegio. Entonces, pues eso es todo lo que lo que se dijo en su momento. Y esto es lo que también se había dicho hace unos dos meses que aquí también se los presenté, donde se aseguraba que uno de los dos habría sido un fiel en la casa de Peña Nieto. Eso lo dijo el periodista Jorge Carvajal a través de su programa En Shock, en su canal productora 69. Dice, tuvimos su primera foto como pareja cuando los captamos en Madrid, donde la modelo y el periodista empezaban una nueva vida juntos, pese a que él aún no se divorciaba de la actriz de telenovelas Angélica Rivera. Entonces, dice, pero recién había dejado la presidencia lejos de nuestro país, rehacía su vida en España, y bueno, ya, todo eso ya lo sabemos. La fuente, el periodista de espectáculos, Jorge Carvajal, aseguró que su canal, que la pareja dio por terminada su relación por una supuesta infidelidad, aunque no especificó quién de los dos fue el que puso los cuernos. El comunicador informó que la infidelidad ocurrió en Madrid, donde la pareja reside desde hace ya algunos años, y donde uno de ellos, asegura, llegó de forma sorpresiva y encontró al otro con un tercero. El hecho, según informó en el canal de videos, ocurrió entre gritos y reclamos por parte de ambos. Fue en el programa donde se reportó el rompimiento, fue hace más de una semana, y que desde entonces no ha habido comunicación entre ellos. Y, pues ya, eso fue todo lo que, lo que se supo, que el reclamo y la pelea y discusión fue tal que los guardias del lugar tuvieron que intervenir, aunque no se especificó si se trataba de la propiedad de Peña Nieto, en el barrio madrileño, o en la lujosa zona de Valdelagua, pero el caso es que estaba en, estaban en la casa de Peña Nieto, y que ella había dejado la casa de Peña Nieto, y lo más probable es que ya se encontraba desde entonces en México, y de hecho, esa entrevista que le hicieron a Tania Ruiz, por parte de alguna revista, fue pactada para anunciar y que el mundo supiera que ya no estaban juntos. ¿Con qué objetivo? Pues, como ya les decía, desfiar la atención en torno a la compra de propiedades que está haciendo al por mayor. Ahora bien, también vale la pena decir que había alguien viajando muy constantemente a Madrid, dándose escapadas de dos, tres días, y ese se trata del cantante Ricky Martin, quien se gastó, por ejemplo, 30 mil euros en solo tres días, ¿sí? Fueron viajes incluso secretos, y supuestamente para encontrarse con una gran amiga. ¿No será que esa gran amiga es alguien chaparro, copetón, bien parecido, influyente, millonario, que fue presidente de México entre 2012, 2018, del PRI, oriundo del Estado de México, concretamente de Atlacomulco, ¿no? Que robó millones, bueno, ya, ya están más que dichas las pistas, y esta no era la primera vez que pasaba, en 2014, cuando estaba en su apogeo, antes de que pasara toda la serie de escándalos en las que se había envuelto Peña Nieto, hubo una visita en Monterrey, donde tanto Peña Nieto como Ricky Martin se hospedaron en el Hotel Quinta Real. Ricky Martin tenía una presentación, Peña Nieto tenía una inauguración de un recinto, algo curioso y extraño, porque resulta que Peña Nieto tenía que llegar un día después, pero llegó desde un jueves, fíjense lo que lo que dice, dice, me contó una amiga que estaba muy emocionada de estar muy cerca del puertorriqueño Ricky Martin, que tendría dos conciertos, uno el viernes y otro sábado, en Monterrey, pero la plática se tornó más interesante cuando me contó que quedó sorprendida al enterarse que también el presidente Peña Nieto cambió de manera sorpresiva su llegada a Monterrey ayer por la noche, siendo que era hasta la mañana de hoy miércoles para la inauguración del macrocentro comunitario San Bernabé, con todo el protocolo de seguridad, Peña Nieto se hospedó en el Quinta Real para pasar una noche tranquila, descansar y reunirse con algunas personas en privado, ojo, en privado, así se lo contaron a mi amiguita. Pues bien, ya entrando en chisme, me contó que Ricky Martin, amigo muy cercano de la primera dama, en ese momento fue visto por los pasillos del hotel muy entrada a la noche, a quién buscaba, a dónde iba, eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que la seguridad presidencial y la del cantante hicieron muy bien su trabajo. Viene a mi mente una estrofa de una canción al momento que mi amiga me contaba el chisme, perdóname si te nombro a mi muñeco de papel, entonces pues ahí está, muy probablemente ahí entre los dos hubo algo, o con Miranda, no sé, nada más son especulaciones de con quién lo habrían cachado, a lo mejor fue la propia Tania Ruiz, que no creo, y no porque la considere intachable o incapaz de hacer algo así, sino por el solo hecho de que Tania Ruiz, al estar en un país ajeno que no conoce bien a bien, que está ahí para acompañarlo a él, en casa de él, vería muy poco probable que le hubiera sido infiel a él. En todo caso, conociendo el historial de Peña Nieto, rompecorazones de todos los bandos, yo lo creía más posible de que hubiera sido él, no sé si con Ricky Martin, que no creo, o con Miranda, no sé, pero porque hubo un tercero o tercera en discordia, eso sin lugar a dudas, entonces, pero no nos desviemos, no nos distraigamos tanto con quién fue, o qué pasó ahí, sino más bien continuar, no, exigiendo que se le investigue, que se le procese, que se le juzgue, y tratar de encontrar la ruta del dinero, porque se está comprando tanto de dónde, o qué, o cómo, eso es lo que debería de importar todavía más, pero bueno, por lo pronto llego ya al final de este vídeo, déjame en los comentarios lo que sé que opinas, dame tu like, comparte mi vídeo, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.